En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Dios mío, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio Hernández, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados. Concédele Señor la gracia de curarme como médico espiritual, de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria. Te pido esto Señor mío, en el nombre de tu amado Hijo, quien nos ha recomendado estas bellas enseñanzas. Peticios dará, todo el que pide, pide y recibe, pero pide con fe. Todo es posible para quien tiene fe. Todo lo que pediráis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Concedernos esta gracia que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.